Bienvenidos a la facultad de las ciencias sociales. Ciencias sociales son disciplinas intelectuales que estudian al hombre como ser social a través de sus métodos científicos. Tienen un enfoque específico hacia el ser humano como miembro de la sociedad y sobre los grupos y sociedades que forman. Este es el edificio A1. En este lugar se imparte la mayoría de las clases de la facultad de las ciencias sociales. ¡Que vivan las ciencias sociales!